Bueno, que nada, agradecerte por la entrevista y decirte que estoy en representación de los músicos independientes del rock que ya estamos formados como asociación legal estamos próximos a presentar todos los trámites para hacer la constancia de matrícula ayer nos terminamos de conformar con los últimos pasos que nos quedaban para cumplir los requisitos legales y bueno, eso fue una de las primeras políticas que implementamos entre todos los chicos para darle seriedad a un evento de esta magnitud entonces, esta noche cerramos con la instancia de los Pre-30 One Rock donde la idea era hacer tocar y conocer a todos los músicos del rock que se vinculen entre sí y se armen los grupos de trabajo para las comisiones de tarea más allá de tocar, ¿no? entonces este sería el quinto Pre-30 One Rock que se va a realizar en el Rucaliwen a partir de las 20 horas ¿Qué precio tienen las entradas? las entradas se pueden conseguir anticipadas en los puntos de venta que están ayudándonos a trabajar y en el lugar, en el Rucaliwen a partir de las 8 de la tarde que tiene un costo de 20 pesos general ¿Quiénes van a tocar? va a tocar 5 bandas de las 2 localidades 3 son del género del metal y 2 del género del rock donde se cubren todos los estilos del rock nacional y el hard rock en el metal toca lápida de Plaza Winkle, espectro de Plaza Winkle, terrenal de Cutralcó la banda Mamuca, que tiene integrantes de Cutralcó y la banda Arians Rock, que tiene integrantes tanto de Cutralcó como de Plaza Winkle y la edición central del 31 Rock, ¿cuándo se va a hacer? la planificamos hacerla el 28 y 29 de diciembre para cubrir esa etapa entre Navidad y Año Nuevo donde la localidad tiene mucha convocatoria de chicos que vienen de estudiar, gente que está de vacaciones y bueno, vimos que no había un evento que te ofrezca algo en esa semana y nosotros nos sirve como músicos porque tenemos muchas de las bandas desocupadas en cuanto a lo que es estudios, egresos, vacaciones entonces es más fácil ubicarlos logísticamente a todos para que puedan disfrutar a full de lo que sería el evento